Buenas, ya me conocen porque ya he salido otras veces en los videos de Daniel Temer y hoy quería aprovecharos para hablaros un poco y hacerles un resumen de lo que hace Bovet, de todas las clases de posibilidades que tiene Bovet y presentar un nuevo departamento diseñado especialmente para la renovación de cualquier punto de venta o cualquier establecimiento, stand o fachada. ¿Se acuerdan de los departamentos que hemos ido presentando a lo largo del año? Tenemos BitMatch centrado en sistemas digitales, pantallas táctiles, dotems, etc, etc. Tenemos stocks, cualquier solución, cartón, como puntos de venta, mobiliario, etc. Pasamos a B-Wide, capaz de construir cualquier tipo de stand, cualquier tipo de estructura, uso de solución de exposiciones, de diseos, a eventos, etc. Luego, con la ayuda de B-T-Corp, destinado a la decoración de interiores y exteriores con repartimiento, etc. Y por último, el más fuerte, el que nos define durante tantos años, ha sido oficial, publicidad e impresión digital en los formatos y demás. Gracias a todos ellos, podemos hacer realidad casi cualquier objetivo. En esta gráfica se materializa lo que acabo de explicar. Como varios departamentos se unen para conseguir un resultado insuperable. En tres sencillos pasos, primero vamos y visitamos al cliente y vemos la necesidad que tiene. Luego, le pasamos varias propuestas en 3D indicándole cómo podría llegar a ser. Y finalmente, gracias a los departamentos que acabamos de presentar, conseguimos un resultado de instalación y optimización de lo que quería y necesitaba el cliente. Eso es B-Project. Esto es Bobet Canario. Gracias. 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 Gracias.